Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca del daño orgánico provocado por la diabetes. ¿Sí? Daño orgánico por diabetes. Bueno, cuando la diabetes no está bien controlada, el nivel de azúcar en sangre aumenta. A esto se le llama hiperglucemia. Ahora, el nivel alto de azúcar en sangre, tener azúcar en exceso en nuestra sangre, o sea, diabetes, hiperglucemia, puede dañar los vasos sanguíneos del cuerpo. Esos vasos sanguíneos también muy pequeños se dañan con la presencia del azúcar. Hay que pensar, ¿no? Por ejemplo, en casa, para hacer una analogía, una comparación. Piensen lo que ocurre cuando dejamos azúcar en un recipiente destapado, digamos, en la noche. Al otro día, cuando vemos el azúcar que está ahí en el recipiente, que dejamos ahí, pues resulta que ya el azúcar está pegajosa, ¿verdad? La humedad ambiental ya hizo ese efecto, aunque no la tengamos en agua. Ahora, imagínense si está en un líquido. Se pone pegajosa. ¿Sí? Acuérdense que antes, cuando no había pegamentos industriales, ¿con qué los hacíamos? Hacíamos un engrudo, ¿no? Lo hacíamos con harina. Harina refinada, ¿no? De trigo. Podría ser otro tipo de harina también, pero le agregábamos, ¿qué? Azúcar. Y con eso elaborábamos caseramente un pegamento. Bueno, esa analogía podemos utilizarla para entender qué es lo que pasa con el exceso de glucosa en la sangre. Igual, ¿no? Se pone densa, espesa. Entonces, así es como el azúcar se pega en los pequeños vasos sanguíneos, ¿sí? Porque se vuelve a densa, pegajosa. Entonces, va a dificultar, porque obstruye, ¿no? Va engrosando las paredes o va transitando con dificultad. Bueno, pues la sangre va a tardar en llegar a los órganos. Pero aparte, pues sabemos que el azúcar, pues es dañina, ¿no? Sí sabemos. Causa daño. Desde siempre se ha sabido, ¿no? Es un producto químico. Aunque diga de origen natural, pasa por un proceso que lo vuelve ya desnaturalizado, ya. No tiene nada de natural. Tan solo como lo vemos, ¿no? A la vista, pues no parece natural, porque no lo es. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se está destruyendo los vasos sanguíneos. El exceso de ella, pues entonces, ¿qué va a suceder? Aparte de obstruir, las paredes las va afectando, ¿no? Las va lesionando, lacerando, lastimando las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, hay daño en vasos sanguíneos. ¿En dónde suele ocurrir con mayor frecuencia? ¿En cuáles órganos? Bueno, en los ojos. Mayormente, ojos, corazón, nervios, pies y riñones. Vamos a analizar cómo ocurre este daño en cada una de estas partes orgánicas. Los ojos, empezamos con eso. Los ojos tienen diminutos vasos sanguíneos. Una capilaridad muy fina, a veces más delgado que el cabello, el tubito sanguíneo, vaso sanguíneo. Entonces, cuando hay niveles altos de azúcar en sangre, durante mucho tiempo, puede dañarlos. Algunos vasos sanguíneos, de esos pequeñitos, pueden inflamarse, pueden debilitarse por lo mismo. Algunos pueden taparse e impedir que pase suficiente sangre. A donde tiene que ir, ¿no? Pues esto puede provocar problemas en la visión. O sea, ceguera, si no lo atendemos. La presión arterial alta. Ya ven que cuando una persona que tiene diabetes, siempre apareja la palabra, soy diabético e hipertenso, ¿no? Como que van de la mano. Es por la presencia de azúcar. Está dañando ya los riñones y, por lo tanto, los riñones que ayudan a regular la presión sanguínea, pues, ya no lo hacen con eficiencia, ¿no? Bueno, entonces, la presión arterial alta también puede empeorar los problemas oculares. El daño ocular provocado por la diabetes es el que se le llama retinopatía diabética. La retina del ojo. Se daña, ¿no? Se desprende, hay que tener cuidado. Eso provoca la ceguera. Hablemos del corazón. ¿Qué daño le causa al corazón? Los niveles altos de azúcar en sangre también pueden dañar vasos sanguíneos más grandes, no nomás los pequeñitos. Con los vasos sanguíneos recibimos en los órganos oxígeno, recibimos oxígeno en el corazón, en el cerebro, en todas partes. Entonces, pues, puede haber grasa, ¿no?, que se acumula en los vasos sanguíneos. Estos depósitos de grasa pueden romperse. Eso genera coágulos sanguíneos. Genera obstrucción en los vasos sanguíneos. Esto es lo que provoca un ataque cardíaco o un derrame cerebral. De hecho, dos de tres personas con diabetes, pues, tienen, presentan enfermedad cardíaca o derrame cerebral, a veces. Es causa del fallecimiento. Las personas con diabetes también corren más riesgo de insuficiencia cardíaca. Es una afección en el corazón. Cuando éste no puede bombear la sangre correctamente, ya hay una insuficiencia cardíaca. Veamos ahora los nervios, ¿no? ¿Cómo los afecta? ¿Qué tipo de daño? Los nervios son los encarados de mandar mensajes entre el cerebro y, bueno, el resto del cuerpo. O sea, le dicen al cuerpo lo que uno ve o lo que uno siente. Por ejemplo, si usted pisa algo que esté afilado, picudo, un nervio del pie le va a enviar una señal de dolor al cerebro. Entonces ya le tira el pie o ya no pisa con fuerza, ¿no? Le alerta, ¿no? Lo retira y un reflejo no salva, ¿no?, de una lesión. Bueno, tener niveles altos de azúcar en sangre durante muchos años puede dañar los vasos sanguíneos que llevan oxígeno a algunos nervios. Y, bueno, pues daña los nervios porque no llegó al oxígeno. Cuando los dañan, cuando se dañan los nervios porque no llegó al oxígeno que tuvo que haber traído la sangre, pues los nervios dejan de enviar mensajes, ¿no? Ya no hay comunicación con el resto del cuerpo. O los puede enviar, pero muy lentamente, ¿no? O en el momento equivocado, llegó a desfasar el mensaje. El daño nervioso provocado por la diabetes se llama como neuropatía diabética. Ya vamos entendiendo, ¿no? Como es que aparecen los distintos padecimientos cuando hay presencia de diabetes en la persona. Veamos los pies. La diabetes puede dañar los pies de dos maneras. En primer lugar, puede dañar los nervios de los pies, los nervios. Este daño impide que la persona sienta dolor u otros problemas en los pies, insensible, ¿no? Ya no detecta ni dolor, pero eso es malo, ¿no? Porque, pues, nos accidentamos. Si hay en el zapato una tachuela o algo filoso o cortante o estorboso, metemos el pie como no sentimos que hay adentro. Y al rato que tenemos ahí una laceración, una lastimadura, una herida. ¿Por qué no sentimos? Porque mis nervios ya no se comunican, ya no avisan. Están insensibles los nervios. Por lo tanto, no percibo nada. Esa es una forma, ¿no? Cuando se dañan los nervios. Los nervios principalmente en los pies, ¿no? Otra forma en que la diabetes puede dañar los pies es debido a una mala circulación sanguínea. Primero los nervios. Ahora también puede ser por una mala circulación sanguínea. Sí, un flujo sanguíneo deficiente va a dificultar la cicatrización de las llagas, de las heridas, de lo que uno se lastimó. O bien, pues, no puede resolver la presencia de una infección. Entonces, las llagas no cicatrizan, las heridas no cicatrizan. Al contrario, se infectan. Eso puede derivar en una amputación por la infección tan fuerte, la gangrena, ¿no? Bueno, los riñones también, ¿no? Hay que platicar qué tipo de daño le causan a los riñones. Bueno, hay que pensar, por analogía, hay que pensar, los riñones son como un filtro de café, ¿no? Hemos visto los filtros. Cuando preparamos café, el filtro evita el paso de los granos de café. O sea, solo permite el paso del agua, ¿no? Café disuelto. Los demás, ¿no? Los riñones hacen algo similar. Mantienen las cosas que necesitamos, ¿verdad? Para nuestra subsistencia. Pero lo dejan ahí, dentro del cuerpo. Solamente filtran, o sea, dejan salir los desechos, el líquido adicional a través de la orina. O sea, filtran, ¿no? Cuando ya no filtran, pues ya se dañó. Es lo que pasa, ¿no? Es que los riñones están llenos de diminutos vasos sanguíneos. Pero recordemos que con el tiempo, los niveles de azúcar en sangre pueden hacer que estos vasos sanguíneos se estrechen, se tapen. Dejan de funcionar, ¿no? Se dañen. A medida que los riñones entonces reciben menos sangre, porque no transita, pues salen menos desechos, menos líquido adicional de nuestro cuerpo. Y aparte, pues escapan las proteínas, ¿no? La enfermedad renal provocada por la diabetes se llama enfermedad renal diabética. Tan solo en Estados Unidos, ¿no? Mucho avance, mucha ciencia, mucha tecnología, en fin. Pero allá mismo, la enfermedad renal diabética es la causa principal de insuficiencia renal en los Estados Unidos. Aquí ni se diga, ¿no? Pero bueno, a veces nos confundimos, ¿no? Confiamos mucho en los avances de la ciencia y a veces los países más avanzados tienen problemas. ¿Significa qué? Que tenemos que tener más cuidado, ¿no? Tenemos que utilizar recursos que no dañen, ¿no? Que no causen prejuicio, que no tengan efectos secundarios para evitar las secuelas, ¿no? O que no se resuelvan. Así es, ¿no? Entonces, hablemos también de la enfermedad renal, ¿no? Tener una enfermedad renal es serio, ¿no? Grave. Incluso hasta los que no tienen diabetes y de pronto, por alguna razón, llegan a padecer una enfermedad renal, pues también es grave, ¿no? Sin tratamiento adecuado, ¿qué puede provocar una enfermedad renal? Una enfermedad cardíaca se agrega a otra. Una enfermedad de los vasos sanguíneos se agrega a otra. Entonces, la enfermedad cardíaca es común en las personas con enfermedad renal. De hecho, ¿no? La mayoría de las personas con enfermedad renal, bueno, no podemos decir que fallezcan de insuficiencia renal, sino ¿de qué? De enfermedad cardíaca. Hablemos de la presión arterial alta también, ¿no? Los riñones, pues, ayudan a controlar la presión arterial. Entonces, de manera natural, ¿no? Si están bien los riñones, generalmente tenemos bien la presión arterial. Si está elevada, hay que voltear a ver, ¿no? ¿Qué pasó con los riñones? No están regulando la presión arterial. El no trabajar los riñones en este aspecto de controlar la presión arterial se eleva. Bueno, una vez que se dañan los riñones, pues no pueden ser capaces de realizar esta función bien. La presión arterial alta causa insuficiencia cardíaca, ataques cardíacos y derrame cerebral. Cuidado con eso. Es un asesino silencioso. Se dice porque en la mayoría de los casos no presenta síntomas. La persona que tiene la presión arterial alta tiene que estarse monitoreando continuamente. Bien. Vamos a ir platicando de esto. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos platicando, ¿no? Acerca de los daños orgánicos que provoca la diabetes, ¿no? Si a veces no los analizamos, no los queremos escuchar realmente. Porque es difícil, ¿no? Pero pues es un llamado para que la persona se cuide. Se trata adecuadamente, controle su diabetes. Resuelva bien, ¿no? Que de lo contrario, pues, una situación así, sin atender, pues, no es buen camino. Realmente. Y la diabetes controlada puede permitir que la persona llegue a edad muy avanzada, ¿eh? Hay muchos casos. Bastantes, ¿eh? No hay que desanimarse. Bueno, la anemia. También, ¿no? Le da anemia a las personas diabéticas. Anemia significa que el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos. Porque los riñones ayudan a nuestro organismo a producir glóbulos rojos. O sea, los glóbulos rojos son muy importantes. Son los que transportan el oxígeno de los pulmones a todas las partes del cuerpo. Una vez que se dañan los riñones, ¿eh? Pueden no ser capaces de realizarse trabajo esta función. La mayoría de las personas con enfermedad renal tienen anemia. O sea, muy disminuida la persona. Se bajan sus defensas. Entonces, pues sí. Hay que atender también esto, ¿no? De la anemia. También tienen trastorno mineral y óseo. La enfermedad renal hace que los huesos pierdan calcio. No lo asimilan. Al contrario, pierden, ¿no? Y aparte, si toman refrescos que tienen ciertos materiales químicos que roban calcio, imagínense, pierden más. Entonces, los huesos se van debilitando con el tiempo y se quiebran con facilidad. Osteoporosis. Un poco de ese calcio que se está perdiendo directamente de los huesos va a terminar en partes del cuerpo a las que no pertenece. Sí, se puede calcificar el corazón. Los vasos sanguíneos se calcifican. Se endurecen. Se abren quebradizos. Esto es lo que provoca la enfermedad cardíaca. Y eso también hay que tener cuidado, ¿no? Puede derivarse en amputaciones. La mayoría de las personas con enfermedad renal tienen trastornos del metabolismo óseo y mineral. La mayoría, ¿eh? Las personas. Cuando ya se enferman de los riñones. Hablemos de la insuficiencia renal. Recordemos. Los riñones filtran los desechos de la sangre. Claro, también controlan otras funciones corporales. La enfermedad renal tiene cinco estadios. Cinco etapas. El tratamiento en los estadios tempranos o etapas tempranas pues ayudan a evitar que la enfermedad renal empeore. Ya que si los riñones fallan se va a necesitar un tratamiento con diálisis por el resto de su existencia. O un trasplante de riñón. Sin tratamiento, pues no hay muchas esperanzas. Por eso hay que seguir un tratamiento. Y así podemos platicar más porque el tema es bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, la persona vive menos con la enfermedad renal. Pero un tratamiento puede ayudar a evitar que la enfermedad renal empeore. Tener enfermedad renal también hace que la diabetes empeore. Vienen más probabilidades de sufrir del corazón, de derrame cerebral, de ceguera, de daño nervioso, de amputaciones. Debido a la diabetes, sí, también al mismo tiempo tiene enfermedad renal. ¿Cómo sé si tengo enfermedad renal? Bueno, estamos mencionando. todo lo que conlleva, ¿no? Toda la información. El daño renal puede hacer que la proteína se filtre en la orina. Esta proteína se llama albúmina. Entonces, cuando se está filtrando, pues sí, habrá que tenerlo pronto, ¿no? Con un tratamiento adecuado y correcto. Ahora, por fortuna, ¿no? Tener enfermedad renal o diabetes no significa que los riñones van a fallar. No, vamos a detectar y tratar a tiempo. Eso ayuda a evitar que la enfermedad renal empeore. ¿Cómo puedo prevenir la enfermedad renal o otros problemas de la diabetes? Bueno, hay que controlar el azúcar, ¿no? Esa es la mejor manera de proteger los ojos, el corazón, los nervios, los pies, los riñones. o sea que disminuye el riesgo de todos esos problemas de salud provocado por la diabetes, controlando el azúcar, recuerde, y eso se logra con un tratamiento. Entonces, pues aunque no tenga diabetes y hay daño renal, también hay que atenderlo, no hay que dejarlo pasar. Bueno, entonces cuando tenemos y mantenemos, ¿verdad? el azúcar en sangre en el rango normal, pues no tiene por qué aparecer la progresión de la enfermedad renal. Bueno, escuchemos a Rubén, tiene comentarios de cómo podemos resolver esta situación. Adelante y bienvenido. Agradezco la invitación. Efectivamente, existen plantas medicinales que nos son de gran utilidad para proteger los ojos, proteger el corazón, proteger los riñones, frente al daño causado por la diabetes. Y una excelente opción herbolaria es la planta de la catarinilla. La catarinilla es una planta que se ha utilizado por generaciones en la medicina tradicional para atender la diabetes. Problema que se acompaña de visión disminuida, como usted bien lo ha mencionado. La persona puede ver muy borroso, muy empañado, puede presentar dificultad para leer o para escribir. No hay que permitir ese tipo de situaciones y hay que utilizar este maravilloso regalo que nos da la madre tierra, la planta de la catarinilla. El problema de la diabetes se acompaña del deseo frecuente de orinar, cansancio, mucho desgano, hambre y sed insaciables. La catarinilla siempre da muy buenos resultados contra la diabetes. La catarinilla tiene un efecto hipoglucemiante comprobado. Nosotros decimos que es una planta que regula los niveles de azúcar en sangre. La planta medicinal de la catarinilla es una planta extraordinaria para atender las complicaciones propias de la diabetes, tales como las infecciones recurrentes de las vías urinarias. La planta de la catarinilla expulsa el calor excesivo de los riñones, desaloja el calor excesivo de la vejiga, calor excesivo que es producido por gérmenes, gérmenes que se alojan en el área del riñón, gérmenes que producen mucha fermentación en el área de la vejiga. La catarinilla expulsa los líquidos retenidos en el cuerpo. Bueno, se pueden hinchar las pantorrillas, se pueden hinchar los tobillos, se pueden hinchar las piernas y esto pues genera mucha dificultad para caminar, mucho ardor y mucho cansancio en las piernas. La planta de la catarinilla, maravillosa ayuda herbolaria para fortalecer los riñones, es una planta que limpia, que purifica muy bien los riñones. Nosotros decimos en herbolaria que es un tónico renal extraordinario. Hay que aprovechar rápidamente la planta de la catarinilla para favorecer la salud de los riñones. Además, la catarinilla refresca muy bien los riñones y desaparece el dolor de cintura, desaparece el dolor de espalda baja, es una planta que deja limpiecito los conductos renales. Por otro lado, la planta de la catarinilla, planta medicinal muy socorrida cuando los pacientes refieren sentir que no les caen bien los alimentos dulces, que su orina huele muy afrutada, muy dulzona, que su orina ya está muy pegajosa, muy amarillenta. Bueno, ahí hay que utilizar la planta de la catarinilla. La planta también la pueden utilizar las personas que sufren del derrame de bilis, problema que se acompaña de dolor en el estómago, manchas amarillas en el rostro por infecciones biliares. La planta de la catarinilla permite una limpieza profunda de la vesícula biliar. De igual manera, cuando la persona tiene manchas amarillas en la parte blanca del ojo, problema que se acompaña de vómitos amarillentos, vómitos verdosos, dolor debajo de la última costilla del lado derecho, sudoración fría y escalofríos, hay que hacer uso de la planta de la catarinilla. Asimismo, una emoción conflictiva como es el coraje fuerte no desquitado, desencadena una serie de reacciones orgánicas enfermantes en el cuerpo. La bilis se derrama por todo el cuerpo y aparece el dolor intenso en la boca del estómago, el dolor intenso en los intestinos. Hay que tomar esta planta poderosa, la catarinilla, ya que es un excelente recurso de la medicina tradicional para atender el problema de la diabetes, el problema del derrame de bilis, es una planta poderosa, es un gran depurativo general del organismo que nos permite atender las complicaciones, los daños, cuidar nuestro cuerpo frente a la diabetes. Asimismo, la planta de la catarinilla se utiliza bastante para activar y mejorar la función de los riñones, es una planta rica en antioxidantes, una planta poderosa para cuidar muy bien los riñones, quitar lo hinchado de los riñones. La planta de la catarinilla también permite atender el problema de la incontinencia urinaria, la persona pues ya no quiere ni salir a la calle porque al toser, al reírse, libera un poquito de orin, no permite eso, utilice la planta poderosa, maravillosa de la catarinilla. Adelante maestro. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Si usted necesita una fórmula y la solicita, claro que con gusto elaboramos su fórmula. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para que una vez que tengamos elaborada su fórmula, se la mandemos a ese correo que usted nos está indicando. De esta manera no hay tardancia. Bien, la fórmula general que elaboramos, la fórmula del día que elaboramos en el transcurso de cada programa, esta fórmula la colocamos directamente en nuestra página. para que en nuestra página usted encuentre la fórmula que requiere, con la ventaja de que puede usted reenviarle a alguien que no tenga fórmula, esa es una, pero también puede usted adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea y así le llega prontamente a su casa. De esta manera también inicia su tratamiento sin tardanza. También le recuerdo a la página, anotamos la página, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, le recuerdo que puede usted comunicarse a través de Twitter con nosotros con arrobalavos guión bajo del ángel arrobalavos guión bajo del ángel También puede comunicarse a través de Facebook el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México y también le recuerdo que este programa tiene repetición o puede escuchar en su repetición a las nueve de la noche a través de nuestra página www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien Continuamos Vamos a mencionar ahora nuestros patrocinadores Tienda en Andrés Molina Enrique que también se llama Avenida de las Torres Avenida Andrés Molina Enrique número 4217 Colonia Asturias Entre el viaducto Río de la Piedad Entre el viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena Teléfono 555740 7251 555740 7251 Metro que queda cerca Metro Estación La Viga En Pachuca y Dargo Centro de Asesoría El Borario En calle Boulevard Rojo Gómez Número 111 Calle Boulevard Rojo Gómez Número 111 Colonia de Cuesco Primer piso A cuadro y media de la terminal de autobuses Frente a los primeros semáforos Frente a la gasolinera El teléfono 771 719 9790 771 719 9790 Tienda en Ecatepec Estado de México Avenida Insurgente Número 8 En San Cristóbal Centro En Ecatepec De Morelos Estado de México A dos locales De Banorte Y en contraesquina Del Palacio Municipal El teléfono 555770 6840 555770 6840 En la Ciudad de México Tienda autorizada En el Centro Histórico Calle 5 de Febrero Número 48 Casi esquina Con Mesones A una cuadra De la Farmacia París Anotamos el número telefónico 5551-62 51-21 5551-62 51-21 Metro que queda cerca Metro Pino Suárez Tienda en Nezahual Tienda en Nezahualcóyotl Calle Glorieta de Colón Número 12 Glorieta de Colón Número 12 Esquina con avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución Colonia Evolución Anotamos el número telefónico para informes 55-17-10 54-75 55-17-10 Para mayor referencia A un costado de la papelera Gutiérrez La atención es de lunes a sábado De 9 a 7 Tienda Ciudad de México Circunvalación Sena Merced Dirección Avenida Anillo de Circunvalación Número 1016 Letra A Colonia Merced Barbuena Entre Juan Cuamatzin Y Adolfo Gurrión Y a cuadra y media De la estación del metro Estación Merced Teléfono anotamos 55-55-52 08-97 55-55-52 08-97 Son los teléfonos de nuestros patrocinadores Bueno, momento de elaborar ya la fórmula herbal Cuando ya hay daño orgánico por diabetes Bueno, también vamos a controlar la diabetes También y evitar los daños Buscar, claro Resolver estos daños Como sabemos Por los síntomas y signos Dolor en el pecho o malestar Dificultad para respirar Visión borrosa o disminución de la agudeza visual Hinchazón en piernas, tobillos y pies Debido a la retención de líquidos Entumecimiento, hormigueo o sensación de ardor En las extremidades y manos y pies Pérdidas de sensibilidad al tacto O al calor y frío No lo detectamos ya Heridas que sanan lentamente O que son propensas a infecciones Náuseas, vómitos Úrsulas en los pies que no sanan Dolor o sensibilidad en los pies también Bueno, entonces hagamos la fórmula Lleva lo siguiente, anotamos Catarinilla Calahuala Guayacán Amarillo Aguehuete Espinocilla Guareque Nuevamente, catarinilla Calahuala Guayacán Amarillo Aguehuete Espinocilla Guareque Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera de la mezcla Para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Hay que estarse monitoreando Si bajó muy rápido La espaciamos más Si la tomamos antes de cada alimento Vamos bien Si baja muy rápido la Cantidad de azúcar en sangre Dos veces al día Luego una Cada tercer Así es Merita estarse monitoreando Entonces le bajamos y le subimos A las tomas No a la cantidad A las tomas Para irlas controlando Llevarla bien Sujeta ¿No? Que no se nos escape Que no se eleve la Cantidad de glucosa Ahora cápsulas Vamos anotando Aceite de nopal Aceite de semilla de calabaza Jodia Jodia Escribe con H Jodia W Jodia Chitosan Menciono otra vez Aceite de nopal Aceite de semilla de calabaza Jodia Chitosan Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Ahora el suplemento adicional Coadyuvante de la fórmula Y para elevar el sistema inmune Es el elixir Que contiene Aloe Gourma Y te coma Aloe Gourma Y te coma La clave es 1814 Clave 1814 Se toma un vasito dosificador En la mañana levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse Dos veces al día Un vasito dosificador En la mañana levantarse Otro vasito dosificador Antes de acostarse Diariamente La fórmula está completa Vamos al corte Regresamos Continuamos Vamos a dar asesoría Volaria a las personas Que nos llaman Vía telefónica Vamos a hacerle Sus fórmulas Bien Iniciamos Con gusto Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Doctor Buenos días ¿Con quién hablo? Con Virginia López González Adelante Te escucho Este Pido Tu medicina Para mi joven Jesús León López Sí, con gusto Jesús León López ¿Qué edad tiene? Cumple 17 años El 6 de noviembre 17 años ¿Cuánto pesa? 63 Su estatura 1'63 1'63 Es varón ¿Verdad? 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 Es hombre De Tlaxcala Tlaxcala Sí, pero es Hombre o mujer Paciente Es niño Es hombre Es hombre De acuerdo Ahora dime ¿Qué tiene? ¿Qué le sucede? Este Yo le pido Doctor Porque le cuesta Mucho para captar Para retener Seguido Es que más Asesoría Este No No Como que no capta bien Lo que Lo que estudia Para la memoria Que hiciera Para la memoria Para que la ayude Sí Sí, lo hacemos Y este Y también Le agarra La ansiedad Miedo Dice que tristeza Sí ¿Qué más? Le duele la cabeza A veces le duele la cabeza No come No come bien ¿Qué otra cosa? Le 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 Salen muchos Farros en la cara Sí ¿Qué más? Sí Pues creo que Nada más Doctor Le das lojera Quisiera que también Se estirara Otro poquito Porque la veo Chaparrito Bueno Pues bien nutrido Sí De verdad Todavía puede lograrse Sí Gracias Bueno entonces Problemas de Memoria De aprendizaje Junto con Sistema nervioso alterado Lo que Ahora por la fórmula Sí Doctor Ahora voy dictando Y si no lo puedes anotar No te preocupes Después te la repiten Bueno entonces Empezamos Utilizamos Crisantelo Diente de león Amamelis No es de castilla También Tajivo No ni morinda Fue lo siguiente Fue Crisantelo Diente de león Amamelis No es de castilla Tajivo No ni morinda Meclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Que la tome Antes de cada alimento Antes de cada alimento Vamos con suplementos Aceite de hígado De bacalao Utilizamos también Ácido aspartico Con vitamina B5 Jalea real Con vitamina B1 Polen de flores Fue así entonces Aceite de hígado De bacalao Ácido aspartico Con vitamina B5 Jalea real Con vitamina B1 Polen de flores Bueno Estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Bueno Continuamos Atendemos A la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Con Isabel Flores Doctor Adelante Te escucho Doctor Le digo Mis enfermedades Doctor Mire Si adelante Te escucho Tengo mucho Mucho miedo Mucha angustia Mucha preocupación Tengo una hija Enferma de cáncer Y por eso Es mi miedo Mi pancita Se me Se me cansa Me quedo sin fuerza ¿Qué más? Me da un poco De náusea ¿Sí? Y pues Ese es mi malestar Doctor ¿Qué edad tienes? Tengo Como que tengo Un poquito De gastritis Porque me da La nausea Y me da Asco La comida Bueno Entonces Anotamos También Gastritis ¿Qué edad Tienes tú? 72 años ¿Cuánto pesas? 52 kilos ¿Y tu estatura? 1,45 Bueno ¿Qué otra cosa? ¿Es todo? Es todo Doctor Es todo Lo que quiero Que se me quite La angustia El miedo Si Vamos a trabajar En eso Por supuesto Así voy a hacer La fórmula Si Si doctor Buscando tu tranquilidad Que te motives Que te estimules Que sigas adelante Si doctor Bueno No te preocupes Bueno Más que lo normal Pero pues De los demás Vamos a Recuperar pronto Nuestra salud Nuestra estabilidad emocional Anotamos entonces Guaje cereal Lúpulo A jengibre también Vamos a utilizar Enebro Sarsaparrilla blanca Níspero Entonces voy a mencionar Guaje cereal Lúpulo A jengibre Enebro Sarsaparrilla blanca Níspero Níspero Meclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Vamos a tomarlo Después de cada alimento Después de cada alimento Después de cada alimento Suplementos Levadura de cerveza Gelatina natural Cardo rojo Hongo linci Hongo linci Realmente Placas de grasa Placas de grasa Aterosclerosis No Le dejamos así Vamos atendiéndolos Se puede Y sobre todo Hay buenos resultados Cuando uno se aplica Con el tratamiento Sistema digestivo También se afecta Porque Pues los nervios Controlan el proceso digestivo Entonces si los nervios Andan mal Pues tenemos problemas Con la digestión Entonces vamos a Evitarnos todo esto Atendernos como debe de ser Con oportunidad Y con eficiencia Mucho que decir Acerca De los daños orgánicos Que ocurren Sobre todo Hay que detectarlos Con los síntomas De inmediato Hay que Aplicarse Por ejemplo En los ojos Pues voy a ver Manchas oscuras O moscas volantes Voy a perder Mi visión periférica O sea No voy a ver bien A los lados Voy a tener visión túnel En los riñones Mayor necesidad De orinar Especialmente Por la noche La persona Se va a sentir Fatigada Debilidad Bueno ya nos vamos Muchas gracias Por su atención Muchas gracias Por su compañía Y le damos las gracias Al maestro Rubén Muchas gracias Rubén Gracias profesor Bueno Me despido Con una frase De Epiteto Solo hay un camino Hacia la felicidad Y es Cesar de preocuparse Por cosas Que están fuera Del alcance De tu voluntad Hasta luego Que estén bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud Trabajo El Ángel de tu Salud Gracias por ver el video.